Arpa Maestro Arpa Maestro De regresar a este mundo reencarnado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Te volvería a elegir mil veces mamá, esto es para ti Eres la musa que inspiró esta melodía No existe un día que no me sienta afortunado Doscientos años solo serán un suspiro Para pagarte todo lo que tú me has dado Mi vida no tendrá sentido sin ti a mi lado Amarte hasta el último día estoy destinado Y si mi Dios me da otra oportunidad De regresar a este mundo reencarnado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Mamá te amo Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias